Y en homenaje a La Paz, hoy, hoy se ha hecho una torta enorme, con todo lo que La Paz representa, todo lo que La Paz tiene, desde sus cebras hasta sus cholitas escaladoras. Y sabe qué, era una torta para más de dos mil personas, digo era porque ya fue, ya se la comieron, quiero mostrarles. ¿Todo el Illimani que estamos viendo es un pastel entero? Sí, esto todo es pastel. ¡Guau! Es para dos mil quinientas personas como mínimo. ¿Cuánto tiempo lo has hecho? Hemos gastado más o menos como treinta y seis horas. ¿Qué se va a hacer con tanto pastel ahora? Vamos a repartirlo a todas las personas que están aquí. ¿En serio? De forma gratuita. A ver, señores, dicen que van a repartir todo el pastel que está aquí después a todos. Nos están dejando poner a las caceritas, que son infaltables en La Paz, y es así, como que poco a poco, todos están haciendo el pastel más grande por el aniversario de La Paz. Yo quiero la cebrita. ¿La cebrita quieres comer? Eso. Es espectacular, la verdad, comparación de los años anteriores, me parece una obra de arte. ¿Tú, si te tocara comer una parte del pastel, cuál le elijas? Yo creo que el teleférico, la verdad. El cóndor. ¿El cóndor? Sí. ¿Qué le parece el pastel? Está fenomenal. 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta aquí, y dando la vuelta, hemos contado más de 200 personas que están aquí en la fila. ¿Ha podido conseguir? Sí, más bien. Y a ver, pruébelo, ¿qué tal me va? El probado está muy rico. ¿Qué significan estos dos colores? El color de la bandera de La Paz. Pero no sabemos si es que vaya a alcanzar. Increíble. Ay, al final, que mi amor te... Ay, al final, que mi amor te...